Bueno, es una oportunidad que me han regalado los amigos y amigas de esta comunidad y especialmente el Consejo de venir acá para compartir con ustedes una experiencia donde vamos a salir enriquecidos, supongo, todas y todos, porque siento que acá también tienen una experiencia, tienen un trabajo, tienen muchas cosas lindas que decir de las cosas que han hecho y de las cosas, de los sueños que tienen pensado hacer y eso me parece que es lo más importante de los encuentros, el vínculo, el aprendizaje conjunto, la posibilidad y la oportunidad de crecer juntas y juntos como hermanos y hermanas latinoamericanos en esta tierra grande que todos y todas queremos y nos gusta vivir. Entonces, en ese sentido, fue una oportunidad muy linda conocer a Norma, a Catalina, a Silvia, a Diego, a Ricardo, a Nelson Santibáñez y a otros amigos y amigas de Osorno y de otras comunidades que nos plantearon el deseo que tenían y la intención que tenían de no olvidar a las personas en la tercera edad que también son personas muy importantes, que conocen la historia de su tierra y que tienen mucho que dar todavía. Entonces, en ese sentido, me siento muy orgulloso, me siento muy feliz de estar acá con ustedes. ¿Su referencia académica a usted? Bueno, desde el punto de vista académico, soy psicólogo, soy profesor de la Universidad de las Artes, he trabajado en otras universidades, trabajo también para la radio, Radio Rebelde, y estoy terminando una maestría en psicodrama y procesos grupales que apoya mucho este tipo de trabajo, no solo con adultos y adultas mayores, sino también con personas en la adolescencia y con jóvenes. Y es un trabajo muy importante, un trabajo comunitario. Apoyamos, colaboramos con el Centro Comunitario de Salud Mental y especialmente en el proyecto de adultos y adultas mayores del Convento de Belén, que es una de las tantas instituciones que tiene un proyecto de atención a personas en la tercera edad, que no es el único, y que después en la conferencia vamos a describir todo el sistema de salud en Cuba orientado a la atención a las personas en la tercera edad y específicamente el proyecto Juventud Acumulada o Tercera Juventud en el Convento de Belén, que es una institución de la oficina del historiador de la ciudad en La Habana Vieja, en La Habana, Cuba. Existen otros aspectos, otros detalles que se van construyendo, porque estamos en el proceso. Tenemos un sueño, tenemos un sueño. Yo soy parte de ese sueño, yo soy un granito de arena en ese sueño, pero ese sueño es grande, ese sueño va a ir creciendo, se va a ir perfeccionando. Incluso traigo una experiencia que no creo que esté acabada, una experiencia perfectible de mi país y acá ya hay una experiencia también, que no vamos a partir de cero. Por tanto, hay una experiencia que va a ir creciendo y va a ir perfeccionándose. Esta semana como que nos vamos a ir aproximando a todas las instituciones que ustedes tienen acá y que son parte desde ya de este proceso, de este proyecto, de este programa, de este sueño de atención a la tercera edad para aumentar o incrementar la perspectiva de vida, la calidad de vida, la salud y la felicidad. Participé en la vista pública del alcalde el otro día. Vi muchas personas de las comunidades, de las ruralidades de esta comunidad que participan, que están deseosas de integrarse y que también las vamos a tener en cuenta porque no podemos solo limitarnos al área urbana, sino también que queremos extendernos y es un sueño también que todas y todos en el área rural participen. Entonces, ¿es replicable lo que fueron a obtener precisamente nuestros concejales allá en Cuba? ¿De decir algo acá a Río Bueno? A mí la palabra replicable no es la que más me gustaría. Yo pienso que es aprovechable. La palabra me gusta más es que se puede aprovechar nuestra experiencia, pero ustedes tienen que construir su propia experiencia, porque ustedes tienen otras condiciones climáticas, otras condiciones medioambientales, otras condiciones sociales. Ustedes tienen otro sistema socioeconómico, tienen otro nivel de desarrollo. Ustedes no tienen el bloqueo norteamericano que tenemos nosotros, que es posible que se quite, pero todavía estamos en ese proceso. Ustedes son un país que tienen otras estaciones de frío y calor, tienen otras culturas alimentarias, tienen otros medicamentos. Entonces, pero hay cosas que sí, que podemos compartir y sobre la base de que las personas que quieren, que están acá, todas desde distintos ángulos, quieren y pueden y las pueden asimilar, pero cada cual la va a construir desde su subjetividad y desde la subjetividad colectiva. Y entonces, en ese sentido, va a ser una experiencia nueva, con elementos del compartir, del construir, pero va a ser una experiencia, estoy seguro, con una experiencia nueva, muy linda y muy enriquecedora. La inquietud es que tenían un logro, tenían aproximadamente 600 personas que estaban haciendo, que estaban vinculadas, que estaban integradas, pero el sueño es que querían que la mayoría de las personas propiciara al menos, que no quedara por parte del gobierno, de la municipalidad, que las personas quedaran fuera, que no, que no quedaran fuera de estas personas, que todas y todas, que todos y todas se integraran, crear la oportunidad, crear la posibilidad, crear los espacios, crear las condiciones para que las personas tuvieran una calidad de vida. Y en eso hubo mucho interés, hicimos recorridos por el municipio de La Habana Vieja, hicimos recorridos por otras partes de La Habana, visitamos en la medida de las posibilidades algunas instituciones desde el punto de vista de salud y educación, y se pudo disfrutar de la posibilidad de intentar entender, porque no es entender, es intentar entender la realidad cubana actual y específicamente la realidad cubana actual vinculada a los procesos de la tercera edad, de cómo se insertan las personas, cómo se sienten, cómo son atendidas y cómo participan en nuestra sociedad de manera activa y feliz.